Se ha adjudicado un contrato menor para el suministro e instalación de aparcabicicletas y aparcapatinetes. El aparcapatinetes, que creo que es una novedad en el municipio, ahora mismo no teníamos ninguno, se ha contratado y se incluye la dotación e instalación de 10 nuevos aparcapatinetes con una capacidad total para 100 y son 10 módulos, 10 por cada uno de ellos. En el caso de los aparcabicis, también son 10 con 48 soportes de tipo en U invertida repartidos en 10 ubicaciones que, en este caso, tanto las bicis como los patinetes, la elección de los espacios se va a hacer de manera consensuada con los centros escolares, que son los que normalmente nos hacen las peticiones. Ya hay algunos de esos puntos decididos, a petición de los propios centros educativos que ya nos han ido solicitando y el resto se irán viendo con la comunidad escolar para decidir cuáles van a ser los espacios. ¡Gracias!